¡Suscríbete al canal! 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 Adiós Ni pedo, ahorita el carnal Se levanta como un zombie Y lo tenemos que matar En otro juego Ah no, eso no pasa Mira nomás ¿El grifito sabe para donde voy o qué? ¿O su hermano reencarnó en un grifo? Puede ser, puede ser Pero ya voy de retache No mames Yo me hubiera cagado ahí Ah, esa cena se ve muy buena Una foto, una foto A fuerzas Captura guardada Ya Ahora quiero llegar con el papa Ahí está, ya llegamos Llegamos en el grifito Bájate que me mojo Y se fue Y le llego Y ahorita dice No manches Se enterró a mi carnal Y no me traje el agua Puta Todavía falta bastante Para Ahorita llegamos en corto Corremos, corremos Aquí Sí, 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 sí Sube, sube, sube Siempre dos Ahora tú serás el hermano mayor Por siempre Porque se te murió el otro Qué mal pedo Sube culero Pero bueno Corremos, corramos, corramos Y no No tienes a tu carnal Compa Ahí está la mamá Ahí están las drogas del hijo Sabe que se mete Ahí Tienes que pasar No me hagas Ahora tu carnal Se te tiene que quitar el miedo Cámara Pero es que no entiende Pero bueno Sin pedos ¿Cómo vas? Una Dos Con todo menos miedo Que sí Que sí Sí se puede Sí se puede No Ándale, ándale Ah, viste Como sí se pudo No está tu carnal Pero se siente La presencia ¿Cómo vibra el control? El control vibra Tum, tum Tum, tum Vamos aquí Y no mames Por ahí llegué Voy para arriba Así es Papa, papa Que se murió papa Ah, no Ni siquiera era aquí Pero Aquí es la casa Ah, vamos a ir Con la mamá No No Ahí Ahí No, fuerzas No No, pues no No pasó nada Ah, espérate, espérate Va a hablar Va a hablar No Nada más escuchó El nahi Se puso aquí Aquí no pasa nada No, pues vámonos A la casa No puedo entrar Queda poquito tiempo Vamos a ver Si puedo cruzar Porque a poco Tengo que ir con el doctor Ese loco A ese doctor loco Le patina el coco Es lo malo De los videos De 15 minutos Eres fuerte Eres fuerte Eres fuerte Es lo que le dice Eres cabrón Eres fuerte Una Dos Mira nomás Mira nomás Doctor Doctor Allí que Allí Allí ya llegó Muchísima Cuántos tardaron Un día Quiero nomás Queda el papá Y el hijo Tanto por una Agüita Disque milagrosa Que no salvó Al otro Y ya Se frunció Ahora qué onda Es un barquito El nahi Anda Ahí Tristeándole Al Mundo Y ahora Qué vas a hacer Al respecto Bonito Vámonos Para arriba Supongo Que ya debe De estar El papa Papa Vámonos A la casa Le va a gritar Papa 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 Ah ya no vibra Con el stick Derecho Crea con el stick Con el Con el Tombe izquierdo Caminemos Con el papa Papa Que parece Que sigue Vivo Se les murieron Dos personas Que mal pedo La tumba De la mamá La tumba Del hermano Recen Por los caídos Intentando salvar Alguien Siempre Siempre Tiene que Morir Alguien La verdad La mamá Y el hijo Tenían que estar juntos Porque eran los güeros Y eran los que Los que siempre mueren Bueno de hecho Los que siempre mueren Son los negros No pero Pero no hay pedo Tú también llora Carnal Tú también llora No hay pedo Te doy chance Que llores Ah Él ya lloró Demasiado Pues tú Qué mal pedo Que se murió Pinche viajesote Que nos aventamos Para que se muriera Música victoriosa Como siempre Eh Para arriba Y ya A huevo Si los pude quitar Si No mames Suena Suena Ah Y pues Mamó El juego mamó Se acabó Vamos a elegir Capítulo Ah mira El epílogo Capítulo 7 Y el epílogo Que es cuando llegas Qué fue lo que pasó Que se desmayó Pues nada Hasta aquí Se acabó Esta Serie Estos Capítulos De Brothers A Tale of Two Sons Al final de cuentas Se muere la mamá La que Quieren hacer algo por ella Rescatar al papá Se muere el hermano Rescatan al papá Pero si quedan Solos los dos Y lloran mucho Pues fue Fue todo chido Nada El tiempo se acabó Un segundo De like Suscribirse Comentarios Y nos vemos En el próximo Vídeo Chao Buen fin Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo